Última pareja en la pista, la bellísima, Marisol Aguirre y Jorge Ávila. Pero no la menos importante, van a demostrar lo que saben en esta pista. Cinco segundos Marisol, suerte, lúzcanse y háganos disfrutar con On The Radio. Ay señora, casi un calor de la emoción. Cuando me digas... A su señal. Señor director, lance que quiero verlos. ¡Gracias! 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 Yo no soy tan exigente, hoy Marisol recuperaste lo que perdiste el sábado pasado. Lo bueno que entre los dos se compensa. Tienes un extraordinario bailarín a tu costado y los dos hacen una linda pareja. ¡Gracias! 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 De acuerdo con mis compañeros, estéticamente son tan armónicos que funcionan. Y siento que hoy día han tenido una conchudez que funciona. ¡Eso es! ¡Poto secreto! ¡Poto secreto! ¿Qué dice el público? ¡El VIP! ¡Mueve! ¡Mueve! Por favor, quédense en la pista porque van a subir todos los héroes y soñadores.